Ahora sabemos que no solo era Trump, también iban a eliminar a Víctor Orbán, el líder húngaro, el líder de Hungría que busca la paz. Digo, no es porque sea el motivo, el hecho de que no quieran la guerra ucraniana, sino que iba a coincidir que una semana uno y la otra semana el otro. Se ha desmontado un atentado contra Víctor Orbán con explosivos en su vehículo mientras se dirigía al aeropuerto. Tendremos los detalles de lo que hicieron, quisieron hacerle a Víctor Orbán. Precisamente, también se está señalando que un alto general norcoreano que fue enviado a Rusia precisamente como parte de una comisión de élite hace unos días ha sido encontrado sin vida. Están averiguando en Moscú qué fue lo que ocurrió con este alto general. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo estos videos, gracias por el apoyo y el respaldo que siempre nos dan. Iban por Víctor Orbán, fíjense que les comenté en uno de mis canales, en el reporte Villamil o Antonio B. Villamil, los dos están a su disposición casi diario. Procuramos hacer un seguimiento de los temas importantes que ocurren en el día a día en los comentarios para que usted tenga una mejor opinión. Desde luego le comenté que la Unión Europea determinó hacerle un veto, un bloqueo a Víctor Orbán que preside desde el pasado primero de julio la Unión Europea. No van a ir a ninguna reunión que convoque Víctor Orbán por haberse atrevido Víctor Orbán a buscar la paz en Ucrania. Ya no solo eso, sino que ahora están pidiendo que, pues bueno, 63 eurodiputados están pidiendo la suspensión del derecho del voto de Hungría en la Unión Europea como una reacción a su misión de paz. Además, esta era la carta que estaban enviando a la Von der Leyen, al Charles Michel, a la Roberta Metzola, que es la presidenta del Parlamento Europeo. Esos 63 legisladores, eurodiputados, diciendo quítenle su derecho al voto a Hungría porque están reuniéndose con Putin, están reuniéndose con Xi Jinping, están reuniéndose con todos estos líderes. Por cierto, por cierto, se los consigno para que ustedes lo tengan claro, no se dejen llevar ahí, no hay nada oficial, no hay ningún medio serio que esté hablando de eso. Pero en las redes se empezó a decir en este miércoles 17 de julio que le había dado algo cerebral a Xi Jinping, el poderoso líder de China, etcétera, etcétera. Ya también a Xi lo quisieron sacar de este mundo, no hay nada, o sea, no hay ni un solo medio formal que lo esté diciendo. Sí lo está diciendo una opositora de Xi, una opositora china que ya en el pasado ha dicho también otra serie de barbaridades. Así es que, bueno, pues ahí se lo comentamos de pasada. El caso es que eso quieren con Víctor Orbán, pero ahora, ojo, frustraron un intento de cobrar la vida del primer ministro de Hungría, el polémico Víctor Orbán. Vaya que se ha sido una piedra en el zapato para la guerra ucraniana y el apoyo europeo. El complot tenía como objetivo quitarle la vida a Orbán antes de su vuelo a Moscú el pasado 5 de julio. O sea, el 5 Orbán y el 13 de julio Trump, o sea, sí, digo, la coincidencia en el tiempo nada más. Los servicios de inteligencia de Hungría impidieron un intento de eliminar al primer ministro Orbán, que fue planeado desde Ucrania, de acuerdo con un reporte de la publicación húngara demócrata. Los explosivos estaban destinados a ser activados mediante un sistema de liberación remota. Según los atacantes, el coche del primer ministro debía ser, pues, volado por los aires en pedazos temprano en la mañana cuando se dirigiera al aeropuerto. El ataque pudo haber sido supervisado por representantes de la inteligencia ucraniana, según el medio. Los periodistas publicaron una conversación interceptada por los servicios de inteligencia de Hungría, en las cuales dos personas, hablando ucraniano, mencionan el atentado. Vamos a ver precisamente el audio publicado. Vamos a escuchar a los perros. Ahí está, tuvieron que adelantar algunos planes. El probable autor es un refugio ucraniano de Ternopil que vive desde hace dos años en Hungría. Según la fuente, después del intento fallido en contra de Víctor Orbán, tuvo lugar una conversación telefónica directa entre los servicios secretos de Hungría y de Ucrania, durante la cual la parte ucraniana rechazó categóricamente indignados todas las acusaciones que les estaban formulando por parte de Víctor Orbán. Así es que quisieron cobrar la vida de Orbán. Y bueno, a la luz de lo ocurrido el sábado 13 en Pensilvania, en los Estados Unidos, con el expresidente Trump, que es otro antiguerrerista, pues yo le sugeriría a usted que no se oponga a la guerra en Ucrania, porque la situación está difícil. Miren, Robert Fico se oponía a la guerra en Ucrania y por poco, o sea, por nada, también sobrevivió de milagro. Trump se opone a la guerra en Ucrania y sobrevivió de milagro. Y ahora nos enteramos que Víctor Orbán ha sobrevivido también a la guerra en Ucrania, digo, a oponerse a la guerra en Ucrania. Así que no son tiempos para estar de ese lado, se los comento por ahí. Fíjense que, bueno, hablando también de otros que no están del lado ucraniano, hace tiempo les reporté precisamente este asunto con un género, con la élite militar de Norcorea que fue a Rusia. Bueno, ahora el líder de ese grupo ha sido encontrado sin vida. Se reporta este miércoles que el funcionario norcoreano que estaba de visita en Rusia y cuyo nombre coincide con un hombre citado por la prensa norcoreana de que era líder del contingente de entrenamiento militar, ha aparecido sin vida, ahogado mientras nadaban un estanque en las afueras de Moscú, según informaban medios rusos. El medio de comunicación basa, que a menudo trae buenos datos, dijo que el funcionario Kim Yeung-chol perdió su vida el 11 de julio en un estanque público de natación en Selenograd, una ciudad a 37 kilómetros al noroeste de Moscú. La agencia de noticias de Corea del Norte, KCNA, informó a principios del mes que una delegación de entrenamiento militar de élite norcoreana partió en un avión hacia Rusia el 8 de julio en el primer intercambio militar, se los comenté yo aquí. La agencia de noticias KCNA informó que Kim Yeung-chol era el presidente de la universidad militar Kim Il-sung y era quien encabezaba la delegación. A esa academia acudió el líder del país, Kim Jong-un, después de estudiar en Suiza. Así es que, tanto por separado el canal de Telegram Shot, que también trae siempre buenos datos, dijo que la policía no había hecho comentarios al respecto, pero que la persona encontrada estaba en visita oficial y se había alojado en la Embajada de Corea del Norte en Moscú. Así es que iba acompañado de un intérprete del cual perdió vista a este funcionario después de que se fuera a nadar y al día siguiente encontraron su cuerpo flotando en el estanque. Dicen que tenía 64 años. Pues así está la situación. Digo, es un dato bastante importante. Lo ocurrido, todas están investigando qué pasó con este general norcoreano que encabezaba una delegación militar de élite tras los acuerdos entre Putin y el líder norcoreano Kim. Les gracias por estar en este canal, por ver estos videos.